Cuando pasábamos en el parque por tu casa Y ahora te encuentro mi amor y me has bajado la mirada Desde que íbamos a la escuela, de primer grado, de secundaria Cuando pasábamos en el parque por tu casa Y ahora regreso mi amor y ya te encuentro casada Ya ves, ya casaron, ya casaron Ahí nomás No te esperó, no te esperó Ay, qué doble, regreso aquí Ok, gracias, corteca Muchas gracias, hermano